Recorrí muchos países, en todas partes fui aclamada y no tengo tristeza, no tengo nostalgia tampoco. Viví esa vida y se terminó como se termina todo. No tengo tristeza, no tengo nostalgia tampoco. Fui una especie de mito en el circo, quiero que me recuerden como era, como fui artista, como me conocieron y como me admiraron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.